¿Qué es eso, tío? Una sombrica, tenemos ahí una sombrica ¡Hijo de puta! Muy buenas robicholos y bienvenidos una semana más a... Si te asustas, pierdes Estamos en Si te asustas, pierdes de nuevo En el número 3, llevamos ya 3 semanas trayendo esta nueva y escalofriante serie al canal Y la verdad os está gustando un montón, chicos Y me alegro muchísimo, me alegro pues así Sí, me alegro porque os gusta, que a mí es lo que se trata De que el contenido os guste Pero eso significa que voy a seguir recibiendo sustos con sus correspondientes castigos Antes de nada, chicos, en los Si te asustas, pierdes anteriores Hemos superado en ambos más de 10.000 me gustas, chicos Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por ese logro Ese reto que siempre superamos Y vamos a ver si conseguimos en este igualarlo, ¿vale? 10.000 me gustas para el siguiente Si te asustas, pierdes Y en esta ocasión, chicos, recordad que en el vídeo anterior Os pedí que me enviaseis al correo electrónico Vídeos de sustos, ¿vale? O incluso compilaciones de sustos Lo primero de todo, muchísimas gracias por la gente O a la gente que me ha enviado varios vídeos Ha habido un vídeo en concreto que lo han enviado varios Y ha habido gente que ha enviado vídeos Que ya había visto en el Si te asustas, pierdes anterior Es decir, en el primero Por lo tanto, no voy a poder traeros todos los vídeos Que me pusisteis en el correo electrónico Os recuerdo, chicos, que abajo en la descripción está el correo electrónico Para que me sigáis enviando más vídeos de sustos De sustos, ¿eh? No vídeos misteriosos ni nada de eso Vídeos de placa Y de repente algo que te salta en la pantalla Esos son los vídeos que buscamos en esta serie De Si te asustas, pierdes ¡Madre mía, no me sale la frase nunca! En el reto de hoy, chicos, que lo habéis propuesto vosotros abajo en los comentarios Como siempre Tenemos De Alex Cube Dice Robi, para el próximo Si te asustas, pierdes Dale un mordisco a un limón recién cortado Like para que Robi lo haga Y tiene más de 100 me gustas este comentario Y el limón Que está aquí De hecho lo voy a cortar ahora en vivo y en directo Realmente está ahí bien crujentito O sea, bien crujentito, bien tierno Y vamos a partirlo, ¿vale? Lo voy a partir ahora Joder, me está costando un huevo, tío Yo no sé qué le pasa a este cuchillo Vale, vamos a poner un par de lonchitas Que yo creo que al menos Al menos dos veces me asusto, yo creo Entonces Ya está Yo tengo aquí unas cuantas rodajitas de limón recién cortado Y chicos, como de costumbre Ya sabéis que si sois nuevos podéis suscribiros para no perderos ningún vídeo más Encima el foco de la luz esta que tengo aquí puesta Me está haciendo unas cosas muy raras Y quito la luz La luz que estáis viendo ahora es de la propia pantalla del ordenador Nos vamos a la compilación que me han hecho Que se llama Si te asustas pierdes para Robi23 Y lo ha hecho tops Y aquí, chicos Como decía, vamos a poner el volumen a tope Os podéis refugiar en los comentarios si queréis Como hacéis Y esta compilación Aquí hay dos vídeos que me han enviado un montón ¿Vale, chicos? Así que Vamos a ir 3, 2, 1 Gracias por enviar los vídeos Vamos a por ello Hostia, que movida, chaval Joder Mierda Primer susto Primer mordisco Esperad, eh Vamos a terminar que acabe Joder, cago en la leche Lo deja encendido Eh, aquí me hago de reír Esto no es si te ríes, pierdes Joder, primer susto, tío Vale, vale Venga, va Concentración No te asustes, no te asustes No te asustes No te asustes Joder 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 No, no me asustas No me asustas No me asustas No me asustas Limoncico rico Madre mía, chaval Voy a quitarle la pepita Espérate Fuera pepita Ahí va Vamos a por ello Dios Vale No me asustas No me asustas No me asustas Venga, 3, 2, 1 Vamos Segundo Bet Filos Creo que ponía Filos Joder, que ya hay mierda, tío Recordad, chicos Voy a hablar poco, ¿vale? Perdóname que hable poco Pero es que hay que pasar miedo No está ahí Es el novio Joder Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? El segundo susto No me ha dado Oh, este ya lo conozco Este es el primer Vamos a dejarlo puesto Mientras me como el limoncico Este es el primer Si te asustas, pierdes Vale Joder Joder, que asco Vale, chicos Vamos a ir a por el siguiente Un vídeo que también me han enviado Que se llama El fantasma de Michael Jackson Dice Revelador Vídeo del fantasma de Michael Jackson No está editado como en la televisión Realmente sorprendente Chicos Atentos a los que van saliendo Para no enviar repetidos Los clips de sustos ¿Vale? Como estáis viendo Son de sustos Hay en plan Placa Así que 3, 2, 1 Vamos a por ello Vamos a ver a Michael Jackson A ver si se le ve realmente O es todo un engaño Oh, Dios No quiero más Limón de mierda Vale Escucha cuidadosamente Vale Es el audio original Esto es de verdad Ahí se ha movido algo al fondo ¿Qué es eso, tío? Una sombrica Tenemos ahí ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vamos a poner un poquito de luz ¡Qué puto! Venga Más limoncico ahí Para saca Venga Por vosotros Más limón de mierda Más limón de mierda Por favor ¡Qué calofríos me da! Vale Vamos a ir a por el último Chicos Paranormal Activity Así que vamos a ir a por ello A ver qué tal Este último vídeo De hoy Ya sabéis que abajo En los comentarios Y en el correo electrónico Podéis enviar más vídeos Para que me asuste 3, 2, 1 ¡Vamos para allá! Yo empiezo directamente Con el nivel 7, chaval Pero es que esto es profesionalidad ¿Qué ha pasado? Oye, está muy bien hecho Vamos a reconocerlo No me ha asustado Pero está muy bien hecho Volumen a tope Recordad, chicos Está volando el niño ¡Epa, chaval! ¿A dónde vas? O sea, realmente Está muy bien hecho No sé si serán fails Que me imagino que lo sean ¿No? No lo sé ¡Hala, hala, 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 hala! Nada, pues, ¿ah? ¡Coño! ¡Eh! 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 ¡Ha pasado un niño corriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Oh! ¡Coño! ¡Ahí va, chaval! Bueno, voy un susto yo creo O dos No lo sé Mira, 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 mira ¡Ay, va, chaval! Podrían limpiarse solo ¡Nivel 8! La cosa más Miedosa O sea, de susto Que has visto nunca Ah, ya está Algo faltaba ahí Algo faltaba ahí Bueno, pues Bien, bien Muy bonito Muy bonito Vamos a poner de nuevo Un poquito la luz Ya nos hemos superado Hemos superado Esta prueba Y vamos a ir a comer Espérate que esto ¡Eh! ¡Párate! ¡Párate ordenador! Vale, ya está Venga, vamos a ir a por el último torzaco Ahí está Joder, tío Le voy a coger asco al limón, ¿eh? ¡Mmm! ¡Beeh! ¡Beeh! ¡Eeeh! ¡Mmm! ¡Ay, Dios! Bueno Como digo Espero que os haya gustado un montón Que dejéis vuestra manita arriba Vuestro like Vuestro me gusta Que es muy importante ¡Uy, qué puto asco! Dios, métete por ahí A tomar por culo limón ¡Oh, que me sigáis por... Bueno, por Facebook, sí Por... Por Twitter Y por Instagram Que está abajo todo En la descripción Para que no os perdáis ningún vídeo Ni ninguna notificación Ni nada Más relativo al canal Y bueno Ya sabéis que por las redes sociales Contesto un montón Tanto Mel como yo Contestamos un montón Por Twitter sobre todo Y que recordad Enviar más vídeos Al correo electrónico Retos abajo en los comentarios Y 10.000 me gustas Para el siguiente Si te asustas, pierdes Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós 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 Adiós